Solo disfrutan de los 6-0, los que se mantienen desde cero Sigo con los míos que empezamos desde cero Los míos son pocos pero por ello yo muero La realidad de un bloque y aún seguimos en el ghetto Muchas veces me caí y Dios me manda un compañero Sigo con los míos que empezamos desde cero Los míos son pocos pero por ello yo muero La realidad de un bloque y aún...